Aquí estamos con Nordin Workout, referente de la calistenia en España. La calistenia es ese deporte que está tan de modo últimamente, ¿no, Nordin? Sí, la verdad que últimamente la calistenia está creciendo mucho y es un poco normal porque al final es un deporte muy accesible y que no necesitas pagar ninguna cuota. Cualquier persona, independientemente de la edad, del sexo, puede ir al parque y puede entrenar de forma gratuita y simplemente con la gente que está en el parque pidiéndose ayuda o mirando vídeos en internet. ¿Tú cómo definirías la calistenia a alguien que no se pueda lo que es? Bueno, al final la calistenia la podemos definir de una forma muy sencilla como el entrenamiento de fuerza con el peso corporal. O sea, cualquier ejercicio que hagas de fuerza, te tiene que implicar elementos de fuerza con tu propio peso, al final es calistenia. Sentadillas, dominadas, flexiones, fondos en paralela y a partir de ahí todo lo que lo quieras complicar. ¿Y tú cómo empezaste la calistenia? ¿Cómo se te cruzó en tu vida y te la cambió? Pues el boom de la calistenia ha sido hace poco, ha sido estos últimos 2-3 años, pero algunos llevamos entrenando cerca de 8-9 años calistenia, pero nosotros cuando empezamos no sabemos qué era calistenia. Al igual que varios practicantes han empezado en el parque haciendo dominadas, haciendo fondos, haciendo flexiones, un día empezamos a entrenar en el parque y un chico de aquí de Leganés que se llama Dosel empezó a animarnos a ir a entrenar con él en el parque. Él veía vídeos de Estados Unidos de un entrenamiento que se conocía como Zug Workout, que es entrenamiento de matones, ¿no? Y era lo que hacían las personas afroamericanas en Estados Unidos para mantenerse forma. No tenían gimnasio, no tenían recursos. Decían, pues ¿cómo podemos entrenar? Pues vamos a ir a nuestros parques y vamos a hacer ejercicio con nuestro propio presupuesto. Iban a parques de niños pequeños y entrenaban ahí, etcétera, y subían unos DVDs a YouTube por aquel entonces, 2008, primeros años de YouTube, que justo llegó este chico, los vio y dijo, pues voy a empezar a entrenar. Empezó a entrenar en su trastero, luego después en el parque, y yo me acuerdo que mi primer contacto fue un día que vino al parque y nos dijo, oye, ¿podéis hacer flexiones? Yo no podía hacer ninguna. Y dijo, pues mira, toma, pum, 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 triple palmada. Y dije, ostras, eso está súper chulo, me gustaría poder hacerlo algún día, ¿no? Y poco a poco, pues fui yendo a un parque que eran barras de madera, muy malas, pero iba corriendo todos los días, intentaba bajar un poco de peso y hacer una dominada. Día tras día, al final conseguí mis primeras dominadas, y a partir de ahí, pues todo fue historia y fue ir dándole con constancia, dedicación, y luego después, pues mucha paciencia, ¿no? Con este deporte, para que vayas viendo los frutos que consigues con la calistenia. Está la calistenia y el street workout. ¿Tú cómo harías esa diferencia? O sea, ¿qué es una cosa y qué es otra realmente? Bueno, como hemos dicho al principio, la calistenia es el entrenamiento de fuerza con el peso corporal, ¿no? Por ejemplo, la gimnasia también es calistenia, el crossfit también es calistenia, ciertos movimientos que practica. Pero el street workout nació como marca en el 2011, que la registró la Federación Mundial, y al final entendemos como street workout dentro del mundo de la calistenia como ese deporte competitivo, ¿no? La parte competitiva de la calistenia, en la que tú muestras los trucos, en la que está incluido el freestyle, en la que cada uno sale durante dos, tres minutos a enseñar todos tus trucos, todas tus skills, enfrento a unos jueces, y ellos deciden quién es mejor o quién es peor, ¿no? Aunque suene mal, pero al final siempre hay uno que es mejor que el otro. Tú eres, además, presidente, ¿no? De la Asociación de España de Calistenia Street Workout. ¿Tenéis un cálculo aproximado sobre la gente que puede practicar calistenia en España? Dentro de que es un parque y aquí no hay contabilidad ninguna, ¿pero hay algún cálculo, alguna estimación? Es complicado definir eso, porque al final dentro de lo que es la calistenia, o el street workout es un deporte que no está federado. A día de hoy todavía no hemos tenido la oportunidad de federarlo, ¿no? Sí que hay ciertos países que lo están federando, como Malasia, Kazajistán, Rusia, que sí que están impulsando este tipo de deportes, por aquí en España todavía nos falta apoyo institucional para poder conseguir que este deporte sea regulado. Por eso hay varias instituciones, no solo la organización española, sino hay más que se dedican a fomentar el deporte, a hacer campeonatos y a hacer diferentes actividades. Pero sí que es muy difícil calcular el hecho de cuántas personas hay, te puedo decir cuántas personas a lo mejor hay compitiendo, seguramente más de 3.000 personas. Pero luego después, a nivel practicante, pues hay gente que es el practicante del día a día, que se acerca al parque y que quiere hacer calistenia y no tiene ningún objetivo competitivo y simplemente lo hace por disfrutar de una vida saludable, etc. Entonces, pues hacer la calistenia puede hacer muchísima gente o estimamos que es muchísima gente, ¿no? También no lo sabemos, de momento. Lo mismo usted ya no es un triple, pero por decir algo, tú dirías, por ejemplo, que hay un millón de personas a lo mejor ya que va a los parques... En España, seguro, porque al final los parques... Mientras haya parques, habrá usuarios que los utilicen. La cosa es que no haya parques en ningún lado, pero tú pones un parque en cualquier lugar de España y seguramente se acercan o los runners a hacer sus dominadas o el de crossfit, que a lo mejor cierra gimnasio ese día y hace también su entrenamiento, o el de parkour porque quiere entrenar físico. Al final el parque es una herramienta que la puede utilizar toda la población y que es saludable y que no cuesta casi nada, ¿no? Que no es nada caro ponerla y que puede beneficiar a mucha gente. Vamos a hablar un poco de tu canal de YouTube, Nordin Workout. ¿Cómo surge la idea de crear un canal, de empezar con esto de YouTube? Pues bueno, yo empecé entrenando calistenia de forma, pues, como cualquier otro practicante, ¿no? Antes todavía no había competiciones, era un objetivo simplemente estético y de diversión porque yo iba al parque y las horas volaban. Y decía, hostias, pues me lo paso bien, veo a mis amigos, en vez de quedar en un parque para beber o para fumar o para consumir estupefacientes, pues íbamos a entrenar y al final era una adicción, ¿no? Igual, es otro tipo de adicción, pero disfrutábamos de un estilo de vida saludable. Entonces nos dimos cuenta de que si nosotros podíamos disfrutar de eso, había mucha más gente que podía disfrutar de ello y eso era la única motivación que tenía, ¿no? Ir día a día. De repente empezaron a aparecer las competiciones y yo tuve la suerte de que el primer año que competí, que a lo mejor llevaba solo un año entrenando, quedé quinto de España, ¿no? En aquella competición y fui preseleccionado a la primera vez que hacían una selección española de calistenia o street workout o como que se quiera llamar y viajé a Rusia. Entonces dije, guau, acabo de ver conocer a todos los ídolos que he visto en YouTube, en todos los vídeos, esto es increíble. Puedo hacer una cosa, puedo coger y entrevistarles y que toda la gente que está viendo, está entrenando en los parques se motive también para poder llegar a esto, ¿no? Entonces voy a entrevistarles, voy a mostrarles mi experiencia y al volver que ellos lo vean y que a lo mejor, pues, algún chico, pues, sigue entrenando gracias a ello o tiene como objetivo competir y ir a conocerles también, etc. Entonces empecé solo con entrevistas a diferentes personajes de la comunidad y luego después dije, bueno, pues si les enseño las entrevistas, también seguro que hay gente que está empezando y ha tenido las mismas dudas que yo al principio porque no hago tutoriales, ¿no? Empecé con tutoriales básicos, cómo hacer el Max Lab, cómo hacer 360, cómo hacer etc. y luego poco a poco pues me fueron surgiendo ideas diferentes y al final mi canal ha pasado por muchas transformaciones desde solo subir tutoriales hasta solo subir entrenamientos, hasta solo subir entrevistas, hasta la actualidad que al final también es un canal de un poco entretenimiento, ¿no? El que viene a ver mis vídeos, ve a personas entrenando pero también se lo pasa bien, disfruta de retos, también se motiva porque ve a una persona detrás de la pantalla que está haciendo algo y que es casi idéntica a él y que dice, ostras, pues si él lo hace, porque tampoco es que tenga un físico espectacular que diga, bueno, por eso es como un culturista que es súper grande y yo no podría llegar a eso en la vida, sino que al final te identificas con la persona detrás de la cámara y dices, ostras, pues si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, yo también puedo disfrutar de esto y eso es al final un poco la base de mi canal, ¿no? El acercar la calistenia o el entrenamiento con el peso corporal y al resto de disciplinas que se encuentran alrededor al público normal, al público de la calle y que animarle también a practicarlo. Te vemos siempre delante de la cámara, en tu canal sobre todo, pero yo quiero saber un poquito qué es lo que hay detrás. ¿Es estresante ser youtuber porque tienes que viajar, tienes que editar vídeos, tienes que aprender muchas cosas? Claro, dependiendo de la época, Hay épocas que a lo mejor tenemos que organizar campeonatos porque eso está detrás. Es una parte que también forma, que forma parte de mi vida y que a lo mejor no la monetizo, ¿no? Nosotros hacemos campeonatos de forma altruista, no monetizamos los campeonatos, de momento, igual el día de mañana pues es una forma de vida. Y luego igual el canal, por ejemplo, tengo que subir los vídeos, tengo que mantener una audiencia activa y aparte pues tengo mis cosas personales o mi vida personal aparte. Sí que es cierto que en ciertos momentos se te junta un poco todo, ¿no? Y es un poco estresante. Pues mira, me voy de viaje a este campeonato, aparte tengo que grabar, aparte tengo que editar en el hotel el mismo día para subir los del siguiente y luego hay épocas como ahora, por ejemplo, que me lo tomo un poco más tranquilo, que hago un vídeo semanal, que voy un poco más relajado y al final es cuando más... A disfrutar un poquito más. Al final me he dado cuenta cuando más lo estoy disfrutando y cuando más visitas obtengo, ¿no? O sea, te curras un vídeo muchísimo y al final te... YouTube es un poco complicado, es un mundo en el que si piensas que vas a vivir tranquilo en él es imposible, YouTube va cambiando y siempre hay que estar intentando adaptarse a las nuevas tendencias y no mantenerse siempre en el antiguo si quieres persistir en YouTube, si no pues morirás con muchos canales y eso es una pena porque gracias a mi canal mucha gente pues, aparte de que ve los vídeos nuevos, ve los vídeos antiguos y eso es una continua alimentación. Eso es, eso es. Te iba a preguntar precisamente porque tu canal últimamente está siendo como una explosión, estás teniendo muchísimas visualizaciones. Últimamente estamos teniendo muchas visualizaciones pero yo creo que se debe también a que YouTube ha cambiado un poco los algoritmos, ¿no? Y hay gente que... El mundo del fitness o el mundo del entrenamiento está ya tan explotado, digamos, ¿no? Ya se ha dicho casi todo sobre calistenia puedes encontrar vídeos sobre prácticamente casi cualquier truco que ya ha habido mucho contenido redundante y YouTube ha dicho pues esto es un poco ya repetido queremos cosas nuevas, ¿no? Y a mí se me ocurrió pues el hecho de ofrecer retos o de ofrecer cosas así divertidas que no solo... Porque normalmente las cosas específicas como hacer un mass lab solo lo ve un practicante un nicho pequeño de persona, ¿no? Pero el hecho de ver a dos personas enfrentándose en un reto de fuerza pues todo lo vemos en la televisión o lo vemos en YouTube también hay retos de comida o cosas así que al final... Sí, YouTube es muy bien. Hay de todo, ¿no? Entonces al público normal de pie de calle le interesa ver a gente enfrentándose entre sí o cosas llamativas o personas grandes o cosas difíciles, ¿no? Quieren ver qué pasa después del vídeo ¿por qué tienen este vídeo? Entonces al final cambiando ese tipo de contenido y enfocándolo y siempre enseñando a la gente y manteniendo esa esencia que tenía mi canal pues sigue funcionando y esperemos que siga así luego si el día de mañana no funciona este tipo de contenido pues haré otro diferente siempre hay que reinventarse. ¿Se vive bien siendo YouTuber? Porque al final esto es un trabajo para ti, ¿no? De alguna manera ¿Tú consideras que...? Se vive bien siendo YouTuber claro, se vive bien siendo YouTuber pero no gracias a YouTube o sea, la gente se piensa a lo mejor que los YouTubers sobre todo yo me he considerado un YouTuber pequeño, ¿no? Si estamos hablando del Rubius o de canales súper grandes estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000 para arriba Se vive bien pero no solo gracias a YouTube sino a los patrocinios que puedes tener gracias a YouTube al final muchas marcas cercanas al mundo del fitness les interesa tener una imagen de este tipo y sobre todo una imagen saludable, ¿no? No es una imagen muy de consumir esteroides o etcétera sino que al final es una imagen de ir al parque y entrenar entonces muchas marcas se interesan por ese tipo de imágenes para llegar al público que tú arrastras y gracias a eso puedes vivir bien o sea, no soy millonario ni me sobra el dinero, ¿no? Pero puedo vivir y disfrutar de lo que hago que al final gracias a esto puedo dedicarme muchas horas al día a entrenar que es a mí lo que más me gusta Estamos hablando también de tu canal que está en un momento muy bueno gracias a retos a otro tipo de contenido más basado en el entretenimiento ¿Dónde crees tú que te va a llevar el canal? Al margen de estos retos adelántanos algo para tus suscriptores que digan pues yo creo que os voy a sorprender dentro de poco tiempo con esto ¿Tienes alguna idea? ¿Algún proyecto? Al igual que la calistenia ahora mismo está teniendo mucho boom yo no me he centrado solo en calistenia me gusta hacer otros deportes al igual que he practicado crossfit he practicado parkour he practicado diferentes disciplinas como por ejemplo las MMA que es un deporte que bueno como marca etcétera te darás cuenta de que es un deporte que está creciendo mucho que se está acercando mucho a la sociedad y yo lo he empezado a practicar hace relativamente poco me ha enganchado totalmente porque hay una gran transferencia ¿no? del entrenamiento de fuerza que tienes en la calistenia a practicar ese deporte y te beneficia muchísimo y al final creo que voy a combinar esos dos mundillos que están en crecimiento ambos están en auge y que creo que el seguidor normal ¿no? el público de a pie de calle tiene una visión mala de lo que son las MMA ¿no? en plan golpes etcétera pero no ven toda la filosofía que hay detrás las disciplinas la dedicación que puede dedicarle a ese deporte que al igual que la calistenia son nichos pequeños pero que están dando mucho de qué hablar y que seguramente pues todo se invierta ¿no? entonces seguramente haga más retos y seguramente pues me presente alguna competición de artes marciales y no lo sé nunca se sabe qué puede pasar a partir de ahí seguiré evolucionando y seguiré dándole caña al sector y nunca me olvidaré de la gente con la que empecé que la gente de la calistenia y de la comunidad que seguiremos alimentándolo eso es lo bueno muchas gracias Nordin gracias a ti vamos a hacer ahora unos movimientos para que veamos en acción qué es realmente la calistenia y lo he dicho muchas gracias por tu tiempo Nordin gracias a ti